Están preparando Stephanie y Choco, la nueva revelación, el instante, van a estar ahí presentes en el estudio. Damos inicio de la competencia, equilibrios al cubo. Mensaje está ahí en pantalla, lo mandó Villaruel, Jenny, Bella las 2 y Stephanie, muy buena conductora, impresionante, está hermosa. ¿Cómo hubiera sido usted como conductora? Yo creo que hasta mejor lo haya podido hacer, hasta mejor lo haya podido hacer. ¿Pero en qué sentido podría haberlo hecho mejor? No sé, creo que a veces se pone muy nerviosa, o mira para otro lado, o está dentro de otras cámaras, no sé. Hay algunos puntos que le faltan, pero lo hizo bien. Entonces, ¿usted es mejor que Stephanie? Yo creo que sí. Bueno, decirte, Anel, que ya va a venir muchas más oportunidades y que las aproveches al máximo, ya sea en hielo, ya sea en patinaje, ya sea en competencia, que lo hagas bien, porque cuando uno quiere brillar, brilla. Lo que diga Stephanie me da igual. ¿Usted le tiene envidia a Stephanie? ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? ¿Por qué, me lo pregunto, por qué tiene envidia? Porque las redes sociales, en Facebook, apoyan mucho a Stephanie, que lo está haciendo muy bien, como conductora, que lo hace espectacular. Creo que lo podría hacer mejor. Bueno, que la competencia que venga más adelante, ya sea de reto de los antiguos o de los nuevos, que dé lo mejor de sí para que obviamente esté acá, que no que le cueste. Perdedora, le dijo Anel. Ambas sabemos por qué ganaste, así que no voy a discutir más. Además, Anel nadie la mandó a irse de fiesta un día antes de ese reto. ¡Ay, no! ¡Oh, oh, 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 oh!